Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mario Méndez, soy director general de la Instituto Cultural de León y hoy estoy aquí para hablarles de un lugar maravilloso en esta ciudad, el Teatro Manuel Doblado. El Teatro Manuel Doblado Yo les pudiera resumir 141 años de historia, pues en realidad es imposible. Pero sí quiero decirles que nosotros hemos sido testigos de múltiples representaciones que van desde el ballet del Teatro Kiev de Rusia, que hemos visto por aquí pasar a grupos tan importantes como Dead Can Dance, artistas tan increíbles como Philip Glass en el marco de nuestros festivales de arte contemporáneo. Hemos sido huéspedes y hemos sido anfitriones de diferentes compañías de teatro de diferentes países, obviamente la compañía de teatro mexicana. Hemos recibido agrupaciones de Chile, de Colombia, de Francia, de España. Hemos tenido además una gran historia con grandes autores y con grandes artistas mexicanos. Ustedes, imagínense a Agustín Lara cantando en este teatro. Este teatro ha sido un espectador y a la vez ha sido el foro de grandes eventos. Creemos que este lugar alberga una historia impresionante y queremos que ustedes lo conozcan y que vengan a visitarlo regularmente. Al Teatro Manuel Doblado le queda mucha historia por delante. Recientemente en el 2021 acabamos de reabrirlo porque durante la pandemia nos dedicamos a restaurar, a remodelar y a volver a habilitar algunas zonas que eran importantes para recibir al público. Incluimos una sala o un espacio de nuestra sala específicamente para personas con dificultad de movilidad que puede recibir hasta 12 sillas de ruedas, además de transportarlas en un elevador especial para todas estas personas. Este concierto que fue el que marcó la apertura de este teatro nuevamente fue con la presentación de un gran artista llamando Goran Bregovic. Este autor nos delitó con su música y puso de fiesta este teatro que pues tuvo un lleno total. Así es como queremos que siga viviendo el teatro. Y por delante quedan muchas otras cosas. No solamente dar continuidad a los proyectos que tenemos en el Instituto Cultural de León, sino también ser sede de las manifestaciones artísticas locales. Nos quedan muchos artistas por representar aquí. Hay muchos grupos nuevos que seguramente se van a presentar en este espacio. Y además a nosotros por la parte de trabajo nos queda mucho porque tenemos planeada la rehabilitación de todos los espacios de camerinos y la parte que no ve la gente, pero que es muy importante para que los artistas puedan trabajar. Así que historia nos queda mucha por hacer. El Teatro Manuel Doblado en realidad es uno de los espacios con más historia en esta ciudad. Pueden creer que tiene más de 140 años. El 15 de septiembre de 1880 fue la inauguración de este gran recinto. Conforme fue pasando el tiempo, el Teatro Doblado fue tomando diferentes características, adaptándose a las historias, a los procesos y a las ofertas culturales de la sociedad. León ha ido creciendo junto con el Teatro Manuel Doblado. Esto al principio era una fábrica de zapatos y posteriormente se fue adquirido por una cantidad de 180 mil pesos. Imagínense la cantidad de dinero que representaba en ese momento. Posteriormente fue el primer espacio que albergó la ópera, la zarzuela y el drama en esta ciudad. Luego se convirtió en un cine y poco a poco ha ido adaptándose a los cambios culturales de esta ciudad para brindar la mejor oferta. Muchas gracias amigos de cada día. Yo soy Mario Méndez, director general del Instituto Cultural de León y me despido haciéndoles una invitación cordial. Este teatro es de ustedes, es de la ciudadanía, también es de nuestros visitantes. Este espacio está constantemente activo con actividades de diferente índole. Tenemos galerías de arte, tenemos espacios abiertos para que ustedes vengan y disfruten de la arquitectura y obviamente pues todos los eventos que están en la programación. No se pierdan, está en el primer cuadro de la ciudad, en el centro histórico y es muy fácil accesar a él. Bienvenidos todos y los esperamos con los brazos abiertos. Gracias. 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 Gracias.